Y te pregunto de cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú lo contestado Quizás, quizás, quizás Y todo el tiempo pensando, pensando Con lo más pudieras, hasta cuando, hasta cuando Siempre que te pregunto De cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú contestando ¡Tres! Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desespero Están en el tiempo pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, por contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás